Buenos días, mi nombre es Carlos Mario Rego, soy colombiano, como les dije la primera vez y muy contento de poder estar aquí con esta oportunidad, para mí logré el objetivo, mis expectativas llevo información sumamente valiosa para articularla en mi quehacer con el Ministerio del Ambiente el material didáctico fue excelente, tener ubicado en el portal toda la información y poder seguir cachareando en Costa Rica con estos instrumentos, aunque mi cacharro casi muere en este taller realmente contento y esa es una oportunidad valiosa porque Costa Rica está trabajando precisamente en el ordenamiento espacial marino, creo que es importante, quiero extender de verdad una gran felicitación a todos los facilitadores, estuvieron siempre presentes acompañándonos con paciencia para resolver y aclarar todas las dudas la logística fue excelente, es que tengo doble felicitación, conocí a un IMPEMAR en la otra sede donde encontré a Paula y que hoy muy contento la vuelvo a ver y definitivamente a través de ella socializarle al IMPEMAR, felicitaciones, el crecimiento ha sido casi exponencial me voy suavemente orgulloso de la institución a nivel de país y a nivel internacional y pensando en construir alianzas, pensando en que Costa Rica se sume a la iniciativa del Caribe que ustedes están desarrollando y pues básicamente está entrando más o menos un poco resumí el diagrama de esta manera, se creó el proyecto con la práctica final como nombre en el archivo MXD, finalmente en el art catálogo definí el sistema de coordenadas para el proyecto luego creé el Diodatabase para revisar los errores que de pronto tenían manuales en las capas perdón, se unificaron las capas, revisé la tabla de atributos y se filtraron de algunas variables que estaban de pronto siendo redundantes, luego creé el Diodatabase para revisar errores manuales se corrigieron los errores, se corrigieron los errores y finalmente pues creé la salida gráfica ¿dónde está? 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 Bueno y este es el producto y finalmente pues decirles que para mí es un insumbre importante no conocía mucho del programa y a cacharear y a cambiar de cachar gracias